¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Okami! En la parte anterior estábamos en la Cueva de la Luna, pero para poder seguir avanzando por esta necesitamos ayudar a un yokai a preparar el aperitivo de Lord Orochi. Así que bueno, estuvimos por ahí explorando, conseguimos dos de los ingredientes y además un nuevo poder, el del fuego. Así que venga, pues vamos a continuar y a ver por dónde podemos avanzar ahora. Sé que había algún otro sitio congelado, así que podemos intentar tirar por ahí. Por cierto, también me había dicho alguien de un sitio donde me había dejado una zona donde podía haber puesto una bomba. Eso no estaba ahí antes. Ahí hay cosas que no estaban antes. A ver, ¿aquí no hay un fuego o algo para descongelar el hielo este? Parece que no. Bueno, pues ya que nos han puesto esto... Ya que estoy aquí voy a ir rápidamente a hacer lo de la bomba que está aquí cerquita. Vale, aquí ya estamos. En esta zona que yo dije, ¡no hay nada! Pues resulta que aquí había para poner una bomba. Eh, sello de la venganza. Vaya, habría preferido un tesoro. Porque los objetos estos luego nunca los utilizo. Vale, pues venga, vamos para atrás. ¿Ya que me han obligado a salir por aquí? No, no creo que llegue ni de coña, ¿verdad? No, es imposible. Tiene que haber otra forma. Vale, eh... Oh, para eso servía la flor. No nos hemos encontrado eso antes, ¿verdad? No me suena. O sí, no lo sé. Ah, vale, me ha traído al mismo sitio en el que estaba. Bueno, está bien saber que tenemos... Un camino largo, vale. Ah, vale, ahora que tengo lo del... ¿Qué fuego puedo hacer lo del puentecito este? Eh... ¿Quién habrá roto este puente de nuevo? Eh, Ami, pesas más de lo que parece. Tu poder podría arreglar fácilmente un puente roto. Pero, ¿por qué no piensas primero en ponerte a dieta? Oye, ¿y eso? Mi pregunta es... ¿Este puente que arregle... ¿Va a ser ya seguro? ¿O si voy rápido otra vez me lo puedo cargar? Yo iré despacito por si acaso. No me fío. Venga, Ami. Ya queda poco. Vale. Más enemigos. Vamos allá. Ah, ¿un nuevo tipo? Ah, ahora tenemos el de fuego. ¿Fuego con viento quizás puedo apagarlo? Por cierto, creo que me dijeron que todo este tipo de enemigos, como el de la rueda de hielo... Para sacar el colmillo... Me dijeron que quizás era viento, que les sonaba que era algo así, así que luego lo probaré. Ah, el viento no me hizo caso. Oh, vaya, mato a ambos. Esperaba que uno de los dos al menos sobreviviera. Ahora que lo pienso, podía haber aprovechado mientras estaban tontos para sacarles un colmillo con lo de... Mearles. Eh, ojo de fuego. Ojo suculento. Ingrediente del aperitivo de Orochi. Vale, o sea que nos queda uno más solo. Oh, vale, aquí tenemos la llavecita. ¿Esto lo puedo incendiar? Tiene pinta de que sí, ¿no? Bueno, de momento me llevo la llave. A ver... Uh, esto parece complicado. A ver, así. ¿No pasa a través de la puerta? No, no pasa. Oh, vaya. Entonces, ¿cómo enciendo esto? Pues no sé muy bien, la verdad. No, es que no parece que pase a través de la puerta. Oh, vaya. Pues creo que no puedo. No sé muy bien cómo hacerlo, la verdad. Sí, parece que son tres tesoros lo que podría conseguir aquí. No sé, la verdad. La bomba no creo que funcione para encender esto, ¿no? Por probar. No, no tiene pinta de que vaya a funcionar. Pues, pues nada. Seguramente habrá alguna manera, porque no sé yo si tendré que volver aquí más adelante. Eso no ha sonado bien. Era Orochi, no hay duda. Parece como si estuviera hambriento. Oh, no. Quizá no puede esperar a su aperitivo. No se habrá comido a la pobre Cushinaga, ¿verdad? Espero que no. Eh, sí, despacio. Despacito, por si acaso. Venga. Vale, la puerta cerrada era esta de aquí. ¿Por aquí hay algo? Otra puerta cerrada. Oh, hay un brote de esos. Pues el cofre ese... Ah, vale, ya sé cómo será. Ahí hay como una parte de agua, sí, que está congelado. Supongo que cuando descongele eso podré sacar un geyser, lo más seguro. Mmm, calaveras, qué tranquilizador. Dunas calavera, no jugar con la pelota. ¿Y toda esta arena que cae del techo? A mí será mejor que tengamos mucho cuidado por aquí. Oh, esa es la pelota, ¿no? Venga, Isun, vamos a jugar a la pelota en el sitio prohibido. Eh, ¿no puedo moverlo? Oh, tengo que hacerlo a golpes. Uf. Ahí hay un bicho de esos que le tengo que golpear. Esto parece un poco peligroso, ¿no? Hay un agujero que supongo que se arreglará si hago esto. Me pareció ver un camino durante un segundo cuando cayó la arena. ¿En serio? ¿Camino invisible? No, ese lado no... ¡No se va a caer! A mí no estaré viendo visiones, ¿verdad? Realmente vi un camino cuando cayó la arena, ¿verdad? Que sí, que sí, que hay un camino, pero... Necesito ver. ¿Puedo golpear esto de nuevo? Oh, vaya. No, no hay otra forma de activarlo, ¿verdad? Joder, es que no veo una mierda. Muy bien, y al final soy yo la que me caí. Sí, sí, Isun. Que no estás viendo visiones. Oh, no. No sé cómo no se ha caído. ¿Quizás no se puede caer? No sé, sea lo que sea, lo hemos conseguido. Así que no me voy a quejar. Ah, vale. Entonces, cuando coloco esto, todo este tipo de antorchas están iluminadas. O sea que ahora sí podemos volver donde antes a... A conseguir los tesoros, ¿no? Obtienes mapa de la cueva de la luna. Mapa con los detalles de la estructura. Vale. A ver, quiero mirar un poco el mapa general. Vale. Aún hay algunas salas en las que no hemos estado. Pero por lo general, la gran mayoría ya lo hemos visto. Así que no nos debe de quedar mucho. A ver, quiero mirar... Oh, no veo desde aquí la antorcha. Bueno, pues ya que estamos, antes de bajar voy a mirar esta zona. O vale, lo saca directamente. Obtienes quemador de incienso. ¿Este es un mercader? Sí, es un mercader yokai. ¿Vienes a por un snack o algo durante tu descanso? Bueno, puedes elegir. Pero no intentes engañarme. No sé si necesito algo. Las bolsas de comida no me van a servir de mucho aquí. Nah, no necesito mucho. Aún tengo algunos objetos para curarme, así que... Vale, pues... Mira, ya que tenemos esto... Vamos a venir para acá. Oh, creo que podría subir más. Oh, bueno. Nah, ya que hemos bajado vamos a hacer esto. Bien, ya llegamos. Efectivamente, ahora sí que está encendido. Y yo ahí haciendo todo tipo de pruebas. Ese es un exorcismo grande. Vale, segundo tesoro. Cuernos de toro. Y nos falta uno más. Saque del puño de acero. Vale, pues ahora ya sí podemos volver donde antes. Vale, hemos podido volver más rápido gracias al brote. Y podemos ir a este. Ah, vale, viento. Creía que me iba a caer, sinceramente. Peligro. No usar el cañón. No funciona. Siempre hago lo contrario cuando veo una señal como esta. Creo que debería llamarme Issun sin miedo. Y un día Issun apareció muerto. A ver, tengo que apuntar, ¿no? ¿Algún sitio? ¿A las señales a de Orochi o...? Esta de atrás no tiene nada, vale. Pues... No sé, ¿puedo apuntar al papelito ese de delante? Eh, le he dado siquiera, porque creo que no. Vale, si no, no estoy apuntando muy bien. Oh, vaya. A ver, por ahí más o menos. Ahora. Si era donde estaba... El póster este de Orochi. Ah, vale. Esto lo tengo que romper con el corte. Oh, me dan vida. ¿Eso significa que tengo que luchar? Sí, efectivamente. Eh... Recta. Genial. Cuatro colmillitos para la saca. ¿Más? Oh, creía que van a venir más enemigos. A ver, quiero cortar... Ahora. Muchos jarrones. Bueno, no voy a perder el tiempo rompiéndolos todos. ¿Tenemos fuego? No parece, ¿no? Me estoy dejando algo, ¿verdad? No parece, no. No parece, no. No parece. Oh, vale. Eso de ahí. Ni lo había visto. Creo que lo habré confundido con una antorcha o algo así. Eh... Si tiene pinta de que eso no debería tocarlo. A ver, juego, por favor. Eh... Porque ha ido para el otro lado. Ah... ¡Oh, vaya! Oh, vaya. Ni me había dado cuenta de los tinteros. A ver... ¡Ay! Vale No, quería coger el tintero A ver, ¿alguno me suelta tintero? A ver, a mí, a la puntería Nah, ahora no me quieren dar Hueso sagrado mediano Lo cual nos viene bastante bien Juego de figuritas lacadas Vale, ya está, ¿no? Creo que la bola en sí no me sirve de mucho Solo era para poder avanzar Es que creía que la tenía que colocar en algún sitio como la anterior No, no, no Gracias Oh, eso no le afecta cuando está Cuando está protegiéndose Mmm, cofrecito ¿Me das? Cuerno de demonio negro Vale, que creo que este era el último que nos quedaba, ¿verdad? Cuerno con especias Ingrediente del aperitivo de Orochi Pues creo que ya está Ya podemos volver, ¿no? Pues venga, vamos para abajo Y también quiero mirar El hielo ese que ahora puedo derretir, se supone A ver, para abajo Eh, vaya Caí donde no era Ahora sí No sé por qué aparecen unos cofres en algunos momentos ¿Será por cada ingrediente que consigo? Melocotón de oro Porcelana de cutáneo Porcelana de cutáneo Plato de elegante diseño con hermosos grabados Vale, ahora por fin Podemos coger este cofrecito que estaba aquí Eh, cristal Cristal de cuarzo con un brillo encantado Vale, vamos a volver con el hombre este Bueno, el yokai este ¿Qué tenemos aquí? Has traído otro de los ingredientes secretos Eres bueno Sabía que serías el ayudante perfecto No ha sido nada De todas formas seguimos en un apuro Con cada ingrediente secreto que añada Aumentará mi amor por Lord Orochi Bien Ya tengo todos los ingredientes secretos Es hora de acabar mi receta especial Observa mis fabulosas habilidades, cariño Con mucho corazón y cuidadoso amor Prepararé una sinfonía de delicias demoníacas No quiero probar esa comida Tachán Os presento a la joya de la corona de los aperitivos Garantía para sacar el máximo sabor de cualquier plato Os entrego mi última obra maestra Estofado de lodo en estiércol Esto hará que el plato principal Cushinada sepa cien veces mejor Bueno, mil veces, no cien Bueno, no debemos hacer esperar a Lord Orochi, cariño Ve al gran salón y toca la campana epicúrea Eso anunciará que mi delicioso aperitivo está listo El sonido de esa melodiosa campana Marcará el inicio del sangriento festín de Lord Orochi Vale, antes de ir para allá quiero guardar Ay, Cushinada Encima se la comen cubierta de estiércol Que asco A ver, vamos para abajo Bueno, es hora de darle a la campana Ah, ¿le tengo que dar de un golpe? Porque no funciona La comida está lista Hagamos sonar la campana epicúrea Debe sonar tantas veces como cabezas tiene Lord Orochi Ah, vale Normalmente tocar la campana es trabajo mío Pero como veo que has estado deseando tocarla todo este tiempo Te dejaré hacer los honores Gracias Pon tu cuerpo y tu malvada alma en ello Hazlas un arco en desenfreno La había dado tres, ¿no? Pero no sé si ya cuentan Vale, sí, han contado Qué pinta Vale, pues ahora sí podemos subir, ¿verdad? Eso ha sido estresante Desearía no haber visto la sala del trono de Lord Orochi Hay algo en ese sitio Que me pone los pelos de punta Lo siento, amigo, pero ¿Te importaría llevar el ascensor de nuevo a la sala del trono? ¿Qué? ¿Estás loco? Oh, vamos, por favor Quiero echarle un vistazo a la sala del trono de Lord Orochi Vamos, solo esta vez Pero... Pero... Nosotros solo somos los espirros de Lord Orochi Lord Orochi nos depurará ¿De verdad quieres ver esa horrible sala del trono? Oh, ya me están avisando aquí No puedes volver atrás Vamos allá Ya veo que no cambias de opinión Te llevaré a la sala del trono si es lo que quieres Después de todo He nacido para manejar este ascensor ¡Ay, qué miedo, Orochi! Me lo ponen como si fuera el super malvado Que la batalla no sea decepcionante, por favor O el mercadero está aquí por si acaso Este aperitivo apesta Olvidémonos de esta cosa asquerosa Orochi va a devorar a la pequeña Cushinada si no nos damos prisa Vamos a por ese gusano Bueno, no necesito nada del mercader Oh, ya tenemos aquí nuestra famosa puertecita Ay, qué miedo tengo Cushinada, espero que sigas viva Algún día Bueno, pues Ya está Oh, ahí está Cushinada, ¿no? Bueno, sigue viva Ay, Cushinada, la pobre Se habría quedado mejor dormida Hostia, qué mal rollo la imagen con la sangre y todo Ese último despistado Oh, Dios del cielo Han pasado mil años desde que me encerraste aquí ¿Cómo has regresado tras morir y convertirte en piedra? Cien años en una fría tumba de piedra Cien años en una fría tumba de piedra Oh, vaya, no sé qué tengo que hacer Eh Fuego, fuego malo, fuego malo No, no puedo hacer nada Ese tramposo tiene un escudo ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Alguna idea brillante? Cushinada, corre Corre Corre, Cushinada Corre ¿A dónde va a correr la pobre? Alto ahí, vil serpiente Hombre, Susano Al final ha salido No me lo creo Susano Se ha puesto como una especie de... Diadema Susano Has venido Sabía que vendrías No temas Susano está aquí Orochi Yo tenemos una cuenta pendiente ¿Viejo? Llevo mucho tiempo esperándote Descendiente de Izanagi Ahora cumpliremos ese deseo ardiente que nos consume Los descendientes de Izanagi Me han tenido encerrado aquí cien años Solo su maldito linaje puede liberar mi verdadero poder Un pacto entre los descendientes de Izanagi Y el gran Orochi Me daría unos poderes inimaginables Sellemos el pacto de sangre para toda la eternidad ¿De qué habla esa maldita serpiente? ¿Un pacto de sangre con Susano revelará todo el poder de Orochi? Tú que buscas poder Desperdiciaste tu primera oportunidad Pero ha llegado la hora de sellar nuestro pacto eterno Di las palabras Deseo la oscuridad sobre el mundo Repite esa oración conmigo Y sella nuestro pacto de sangre Tú también obtendrás poderes fuera de toda comprensión Orochi trata de tentar a Susano Seguro que esa serpiente era la causante de las pesadillas del viejo Repite la oración Haz fluir las palabras de tu interior ¡Sella nuestro pacto de sangre! ¡Venga, Susano! ¡Oh, lo haré! ¡Yo soy el descendiente de Izanagi! ¡Soy Susano, el mayor guerrero de la historia! ¡Escúchame, vil serpiente azote de mujeres indefensas! ¡Llegó tu hora! ¡Siente la ira de mi leal espada! ¡Ahí, ahí, Susano! ¡Momento épico! ¡Guau! ¡Ha conseguido golpearle! ¡Bestia tonta! ¿Acaso crees que puedes engañarme? El único pacto para mí Es el que viene con mi linaje Si mi destino es morir combatiendo el mal Así será No busco ayuda de dioses o demonios ¡El heroico linaje de Izanagi me basta para acabar contigo! ¡Oh! ¡Sake dorado brillante! ¡Es el sake de las ocho purificaciones a mí! ¡Oh, al final no se lo había bebido! Susano y Cushinada hacen que suceda un milagro ¡Hora de usar tu magia, Ami! Vale, ahora sí empieza la batalla, ¿verdad, no? Eh, no, 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 no ¡Fuego malo, fuego malo! ¡Tu estúpida cara no nos asusta, gusano! ¡Rápido, Ami! ¡El sake! Dispara sake de las ocho purificaciones a las fauces abiertas de Orochi ¡Oh, eso es lo que tengo que hacer! Eh, ¿eso qué es? Eso, eso no me gusta Vale, eh Oh no, se me había vuelto loco esto ¿Eso es lo que tengo que hacer? Oh, se le ha ido el brillo, ¿no? ¡Funciona! Jeje, toma eso, gusano ¡Sigue a Shiami! ¡Eso es zona maldita! Me había parecido que había entrado en una zona maldita ¿Qué tengo que hacerlo, con todas o tengo que ir golpeándolas una a una? Bueno, de momento voy a ir haciéndolo con todas Hostia, el fuego Eh, me... Oh, creo que sí podía hacérselo otra vez Bueno, eh... No, no le hace nada, ¿no? Venga, grúñeme A ver, voy a probar a hacerlo dos veces en una A lo mejor es eso lo que tengo que hacer Oh vaya, me ha golpeado Es curioso que cada cabeza tenga un poder diferente Ah, vale, es dos cada uno, vale ¡Mira! ¡Esa ha caído! Pero no pares ¡Emborracha también las otras cabezas! Vale, vale Entonces vamos a volver con estas Para ya quitárnoslas del todo Eh... ¿Me puedo quitar el fuego con viento? Bueno, es si el juego me hace caso, claro Vale, segunda Tío, esta no sé qué es lo que hace Eh... Oh, ¿tengo que subir ahí? La campana, vale Creía que me iba a caer Ah, esta es la verdadera vida de Orochi La puta campana No puedo golpearla así Vale, se le ha ido el brillo ¿Eso significa que le puedo hacer daño? No, no puedo Tendré que seguir usando el saque, supongo Se ha quedado tonto El gusano ha caído Parece que la barrera se ha disuelto por fin Y si es así Puedes acabar con Orochi con tus armas y tu pincel Vale, eh... Si le tengo que golpear, ¿no? Eh... Pincel creo que es más efectivo Sí, creo que sí Oh, venga ya Vale, de otra vez más debería estar muerto Ah, vale Ya está muerto Vale, este ya está Se supone derrotado del todo, ¿no? Au He esquivado genial Eh... Acabo de destruir mi propia bomba con el corte, ¿en serio? Oh, no No me había dado cuenta de los tinteros Si... Veo complicado matarle de una sola vez Vale No he usado el pincel más que nada para que se me... Se me restaurara un poquillo No sé ni cómo he acertado Porque la cámara se me ha puesto tontísima Y... Oh, tío, la bomba ahora no acierta, ¿o qué? Ahora solo me atacan mordiendo A ver, mejor para mí es más fácil de esquivar Vale Tres caídas A ver, la verdad es que la batalla es bastante interesante Pero quizás es un poco repetitiva Y larga Porque hasta que matas a todas las cabezas Oh, vaya Bueno, de todas formas Creo que no le iba a haber hecho efecto Aunque hubiera acertado Pues... Sí, parece que ya no me atacan con fuego Ni nada de eso, ¿no? Bien Llevamos la mitad Eh... Oh, vaya Están empezando a caer meteoritos No sé, me habría gustado que cada uno... Cada uno parecía tener un poder No sé por qué han dejado de usarlos Me habría gustado que hubieran seguido así Si este por el dibujo parece que sería algo de rayo El de la derecha no lo sé El de la derecha tiene una marca rara, como blanca Otro menos Venga Tres últimas Hostia Me ha golpeado Eh... Cushinada estará bien ¿Dónde se ha metido? Porque si sigue ahí arriba Debería estar un poco chamuscada Ah, espera Creo que la veo desde aquí Pues la veo muy tranquila Para estar llena de... Eh... Hola No me está haciendo caso esto La veo muy tranquila Para estar al lado de las llamas Ha sido un monstruo horrible No está siendo muy complicado, la verdad Bueno Penúltima cabeza A ver No sé si habrá otra fase o no No creo Se le ve ya como muy derrotado ¿No? A las otras cabezas Oh mira Este he conseguido vencerlo a la primera Au Me ha caído el fuego en la cara Si ahora mismo lo único Más difícil de esquivar sería el propio fuego que cae Y ahora Y ahora Oh no Vale ¿Ya está? ¡Susano! Ha llegado la hora Ha llegado la hora Oh luna sagrada del cielo Ven y dispersa la oscuridad Observad la caída de la bestia bajo mi fiel espada Tohjemboku ¿Ha dicho luna? Según la leyenda La luna brillaba cuando Aizanagi mató a Orochi Vale Vale Hay que dibujar una luna, ¿no? Sí Luna Ahora Le ha salido la flor Ahora es la espada legendaria Estilo Susano Hoja de verdad El Oh no, no me gustan estas cosas Bien Nunca Nunca Cede Ante El Mal Bueno, bueno Susano Chetado Acaba con él, Ami No, amigo Esta vez no necesito tu ayuda Ah, lo sabía Ahora lo último en artes marciales Estilo Susano Cuchilla celestial Guau Joder, al final va a resultar que Susano es pro y todo, ¿sabes? Joder Y se lleva la chica y se lleva todo Querida Cuchinada Igual que tú dedicas tu vida a hacer sake El camino de la espada es cuanto yo conozco Pero he fallado Y he liberado esa sucia bestia por el mundo Permití al mal nublar mi juicio ¿Cómo puedo ahora reclamar el derecho a empuñar una espada? Además, no tengo ninguna razón para vivir Oh, Susano ¿Por qué pareces tan serio? Vamos Sonríe como sueles hacer Esa actitud hace que los monstruos se crezcan Así que vamos Sonríe Sonríe como cuando me ayudas a cosechar el arroz cada año Este hombre Oh Oh, vale Ese es el otro tipo de arma Yo este no le he llegado a ver nunca Así que no tengo ni idea de cómo será Obtienes instrumento divino Tsumugari Levanta y mantén el Wiimote para atacar con la espada de Orochi Vale, eso ya lo probaremos Eso no tiene muy buena pinta Y sucedió que, 100 años después de su primera derrota El terrible Orochi sucumbió al ataque de Amaterasu Y Susano Como el mal aliento dejó el cuerpo de Orochi La maldición cesó Y apareció la poderosa espada conocida como Tsumugari Era la reencarnación de Tsukuyomi Que fue consumida por Orochi Armado con su nueva espada Amaterasu preparó su siguiente aventura ¿Cómo usa Amaterasu una espada? Estoy un poco confundida sobre eso En ese momento Una fuerza maligna emergió del cadáver de Orochi Dividiéndose y volando en todas direcciones En ese momento Nadie tenía la menor idea de lo que era esa fuerza Obviamente esto no era el final del juego Lo cierto era que la calamidad y el caos Iban a visitar el mundo Pero de momento Kamiki disfrutaba de una nueva era de paz Pero nuestra historia no ha acabado De hecho acaba de empezar Es cierto, Ami Acabamos de empezar Quiero decir No podemos dejar que una gran aventura acabe así Ahora dame uno de esos aullidos de la victoria tuyos Es verdad que la última vez no lo tuvimos Juego, porfa Déjame guardar Porfa Jo, pero el tiempo Eso como se hace más rápido Matando a cada cabeza de una vez Porque si no Pero no sé La batalla, a ver Ha sido interesante Pero La segunda fase Oh, Shibaka La segunda fase Como que Solo me atacaban a cabezazos Y ha sido muy fácil Al principio me lanzaba fuego Y cosas raras No sé Vale Persona desconocida Por fin Por fin ha llegado la hora Por la voz parece que es una mujer Los lazos inseparables entre cielo y tierra Uishiwaka La situación se ha vuelto urgente Debe regresar inmediatamente a la ciudad ¿O qué es? ¿Su jefa? Muy bien Amaterasu Puedes haber derrotado a Rochi esta vez Pero No creo que la próxima vez Sea tan fácil Uh, misterio, misterio ¿Con quién hablabas? Quiero guardar Mira ese cielo estrellado Sé que están ahí arriba En alguna parte Mi peludo amigo Estas constelaciones divinas Están esperando ser descubiertas Jo, pero no Me deben quedar muchos poderes ya ¿No? Eran trece ¿Y cuántos llevo? Llevo un montón ya ¡Vaya! Ese debe ser uno de los fuegos artificiales De Tamaya Me pregunto si los vecinos Ya sabrán que Rochi ha muerto Hombre, si están festejando Supongo Estaría bueno que se pusieran a festejar Diciendo Bueno, Cushinado se ha muerto Ah, ya sé Debe ser el festival El festival anual de Kamiki acaba de empezar Hora de divertirse, bola de pelo Vamos a la aldea Sí Gracias Gracias Que me muero Dios mío ¿Cuánto vídeo llevo? No sé Creo que van a salir como 50 minutos O algo así Encima El día que me levanto Con la garganta irritada ¿Sabes? Es como Tengo la garganta en llamas Me quiero morir Pues nada chicos Lo dejamos aquí Ahora sí No os podéis quejar de la duración He sido buena Y no os lo he cortado En la batalla de Orochi Ni nada de eso Así que nada chicos Pues ya iremos al festival de Kamiki Para la siguiente ronda Mañana nos tocaría continuar Con Witch's Heart Que también lo dejamos En un momento súper interesante Así que nada chicos Pues muchas gracias por ver Comentad Suscribíos Y demás Y adiós Eh Rip Señor Yokai Ay 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 Que calor Eh cariño Si Tu Sácame de aquí Antes de que acabe Echa muscado Ay 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 Chau 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 Chau